Buenas noches, se fue el jueves y Gerardo Ruiz Esparza no renunció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ir por una diputación federal por el PRI. No extraña por tanto que ahora esté corriendo la versión de que se tambalea la candidatura de Ruiz Esparza. Él termina el jueves y él ha dejado el tema en el aire. Veremos un reportaje sobre el atraso en la construcción del Tren México-Toluca. Ni con un milagro estaría listo en agosto, como comprometió el todavía secretario Ruiz Esparza. Y también tendremos. López Obrador anuncia que no usará más el término mafia del poder y se dice candidato de los soldados y de los marinos. Los soldados y los marinos son leales a las instituciones y van a ser respetuosos de la decisión que va a tomar el pueblo de México. Van a ser respetuosos de la democracia. Y también les digo, pero esto off the record, que no se sepa, los soldados y los marinos en su mayoría van a votar por, ya saben quién. Y candidato de los periodistas. Los periodistas de México también van a votar por, ya sabes quién. Policías de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México encubren a los supuestos narcomenudistas de CEU, captados ayer por nuestras cámaras. El jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta ordenó el secuestro y homicidio de los dos agentes de la PGR exhibidos en un video, torturados y desmembrados. Tendremos las últimas imágenes de los agentes antes de ser secuestrados. Morrissey viene y toca en imagen televisión. Su playback en nuestros estudios desata la polémica en las redes. Anoche presentamos el momento, la imagen del momento en el que dos narcomenudistas de Ciudad Universitaria fueron detenidos por elementos de auxilio UNAM y entregados a policías capitalinos. No quedaba claro si policías de seguridad pública o ministeriales. Imagen Noticias tuvo acceso a las boletas de remisión de los detenidos. Y todo indica, todo indica esta noche que los policías de la Ciudad de México, policías de seguridad pública, encubrieron, protegieron, cuidaron a los narcomenudistas. Los dos presuntos narcomenudistas detenidos ayer en las islas de Ciudad Universitaria durante un operativo captado por Imagen Noticias nunca llegaron al Ministerio Público. A pesar de que el personal de vigilancia UNAM detuvo a estos sujetos con una mochila llena de marihuana y los entregó a policías de la Secretaría de Seguridad Pública, estos los llevaron a un juzgado cívico y no a un ministerio público. Imagen Noticias tuvo acceso a las boletas de presentación de los detenidos. El policía Pedro García Román, de la patrulla con placas MX-622-S2, plasmó en la boleta que el motivo de la detención fue porque los sujetos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas en espacios no autorizados y señaló que no llevaban las bebidas alcohólicas al juzgado, pues los detenidos las habían tirado en el lugar. Lo mismo plasmó el policía Ezequiel Ruiz Jiménez, quien presentó al otro detenido, y calcó el motivo de la detención, ingerir bebidas alcohólicas que no llevaron al juez porque ya habían sido tiradas. Minutos después, los dos detenidos fueron dejados en libertad. ¿Qué pasó aquí? Demasiadas coincidencias para pensar que los policías no protegieron, no encubrieron a estos dos narcomenudistas. Vamos a tener más sobre este caso mañana.